El Museo Histórico de San Francisco Soy Alberto Orellano, del Archivo Gráfico y del Museo Histórico de San Francisco y la Región. El Museo, en realidad, tiene la particularidad de ser un centro de datos para informar tanto desde fotografía, documentos, la parte de objetos y también la parte de paleontología. El Archivo Gráfico es un herbívoro que pesa más o menos 400 kilos, es un acorazado, es integrante de la megafauna pampeana. Todos estos restos fósiles pertenecen a la era cuaternaria. Bueno, para escanear este tipo de fósiles usamos Artecleo, que es un escáner que trabaja con tecnología de luz estructurada, lo cual hace que capte geometría y textura y de esta manera evitar el uso de tabias o marcadores. Artecleo es un escáner de uso muy bueno para este tipo de relevamientos fósiles porque permite un uso independiente de un ordenador. ¿Por qué? Este escáner cuenta con una batería integrada, lo que hace que el trabajo sea mucho más fluido. También tiene una pantalla táctil en la zona posterior para que el usuario pueda tener un seguimiento de este escaneo y también un procesador de datos en conjunto con el mismo equipo. Tuvimos la suerte de rescatar más de 30 fósiles. El Escleo Carito fue el primero en un lugar extraño, ruta 19 y 158, y los demás aparecieron en una cava donde aparecieron casi simultáneamente en un mismo lado, digamos distintos hallazgos, tanto herbívoros como carnívoros y de distintas especies. Hoy en día nos encontramos escaneando este resto fósil en el interior de un museo, pero este escáner posee una luz BCC, lo cual nos permite trasladarnos a las ubicaciones donde estén estos restos para poder escanear con la interferencia de los rayos ultravioletas del sol. Una vez que hemos realizado el proceso de escaneo, pasamos al siguiente paso, el cual sería el procesamiento de datos. Con este equipo, el cual es Artecleo, nosotros podemos hacer transferencia de datos, bien sea por medio de cable Ethernet, podemos hacerlo por Wi-Fi o inclusive el escáner cuenta con una ranura donde nosotros podemos insertar una micro SD, la cual podemos agregarle hasta 2 TB. Y para realizar lo que es este posproceso, tenemos este software ArteStudio, el cual cuenta con distintas herramientas donde se incluye lo que es un piloto automático, quiere decir que de forma automática nosotros vamos a poder realizar todo el posproceso hasta generarme un modelo final. En el caso particular de paleontología, lo que significó este hallazgo, que antes nosotros hablábamos desde la llegada de los inmigrantes de la historia de San Francisco. Posteriormente, al encontrar los fósiles, pudimos hablar de la prehistoria de San Francisco. La reconstrucción 3D de los restos fósiles es muy importante para seguir manteniendo viva nuestra historia. No solo de forma oral, sino que a través del escáner 3D vamos a verlo de forma digital y a través de las réplicas de impresión 3D lo vamos a poder ver de forma física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!